Lo único que hay que estar acá es para ver el sentido de las cosas, vamos a sacar todas las cosas. Miles de hectáreas y viviendas consumidas. Desolador panorama que el presidente Gabriel Boric recorrió. ¿Por qué me ha ayudado? Yo tengo que estar ayudando a todas las personas. No, sí, sí. Vamos a estar para ayudar a todos. La catástrofe más grande en su gobierno. Por lo mismo comenzó la jornada en la ciudad Jardín, donde lideró una reunión de emergencia con autoridades regionales, policías y fuerzas armadas. Yo voy a hablar desde Quilpue. Antes de Quilpue visitó junto a la ministra de Salud el hospital Gustavo Frique. Si estamos acá es para tener ese sentido. A mediodía llegó a la ciudad del sol, un paisaje devastador que refleja la huella del paso del fuego que una vez más remece a nuestro país. La prioridad de hoy, lo hemos dicho, pero lo reiteramos, es salvar vidas. Siguen existiendo focos activos. Focos activos que obligaron a renovar el toque de queda. Esta vez de 6 de la tarde a 10 de la mañana. El toque de queda se va a mantener todo lo que sea necesario sin ningún tipo de complejo. La medida busca facilitar una eventual evacuación y el desplazamiento de recursos de combate. Ya hay 23 helicópteros, 9 aviones, 1.311 soldados de las Fuerzas Armadas, 17 brigadas de CONAF, 15 albergues disponibles y un espacio excepcional. He dispuesto además que el Palacio Presidencial de Cerro Castillo se utilice íntegramente en todas sus dependencias como espacio para realizar actividades con niños, niñas y adolescentes que también son víctimas de la tragedia. La tragedia que ha dado la vuelta al mundo y los países vecinos ofrecieron colaboración. Vamos a informar estas necesidades lo más pronto posible a los países amigos con el fin de poder canalizar esa ayuda internacional que tan generosamente están ofreciendo. Ante este lamentable panorama, los vecinos comenzaron la remoción de escombros. Uno le puede hacer el catastro del año, que es lo que viene en las noticias, de cómo se habla todos los meses. Entonces trabajemos en políticas públicas donde está la gente, donde nosotros necesitamos que no hayan los problemas ahora. Acá la gente se dice in situ, que es lo que necesitan, la gente que necesita remedio, la gente que necesita bala, poder sacar los escombros. La gestión de maquinaria pesada estará a cargo de la Ministra de Obras Públicas y el catastro a manos de Desarrollo Social. Tenemos que ir paso a paso, porque si nos aceleramos nos vamos a empezar a tropezar, las ayudas empiezan a ser estorbo también si es que no se hacen bien. Tras su recorrido por la zona, el presidente regresó a La Moneda. Se reunió con la Ministra de Defensa, Maya Fernández, quien este lunes tendrá dos misiones. Liderar la coordinación de la emergencia y participar en el Consejo de Seguridad Nacional. El COSENA se va a mantener, la convocatoria que está prevista para mañana a las 11 de la mañana. Lunes que comenzará con duelo nacional, el recuerdo de 99 personas en las huellas de la tragedia más grande desde el 27 de febrero de 2010.